Música Buenos días a todas y a todos. Os hemos convocado a este acto para daros a conocer un proceso de trabajo que hemos iniciado en Navarra y en el que muchas personas vamos a acordar las bases para un nuevo modelo para nuestra comunidad. Lo que iniciamos es un proceso de diagnóstico, de debate y de análisis. Lo vamos a hacer por áreas y tenemos que realizar un diagnóstico que nos deje definir las bases para un cambio de rumbo en Navarroa. Estamos hablando sobre todo de contenidos de este cambio. Para ello, creemos que debemos profundizar en tres temas importantes. El primero sería un análisis compartido de la situación actual. En segundo lugar, deberemos consensuar medidas urgentes para paliar la dramática situación que vivimos en este momento en Navarra. Y en tercer lugar, superar las soluciones cortoplacistas y fijar la base de una futura Navarra socialmente justa, socialmente justa, avanzada, abierta y participativa. Nos hemos juntado aquí personas de muy diferentes perfiles técnicos, sanidad, educación, asuntos sociales, cultura, tercera edad, euskera, empresas. Y todos juntos y con el resto de las personas que quieran aportar algo a este proceso, tenemos la intención de que sea algo importante. Hay que avanzar en estos contenidos y acumular fuerzas en torno a ellos. En este sentido, EH Bildu, asumimos con humildad, pero también con mucha ilusión, el reto de ir construyendo nuevas mayorías políticas y sociales que nos lleven a un cambio en las instituciones. Un reto importante, difícil, pero que es más necesario que nunca. Hay que construir esa nueva mayoría política que trabaje con la mayoría social y cambiar esta situación. La sociedad civil hace tiempo que va por delante de UPN y PSN y creo que deberemos escucharla. En este proceso de construcción de nuevas mayorías, la voz, la palabra, las propuestas de los navarros y navarras son más necesarios que nunca. Hemos concebido este proceso para que personas de diferentes sectores analicen la situación de sus respectivos campos de trabajo e impulsen un profundo cambio social y político, un debate que debe trascender los límites de los partidos políticos o de las instituciones, porque lo que nos estamos jugando es el futuro de Navarra. Impulsamos la participación, el intercambio de ideas, para ir construyendo una sociedad que defienda a las personas, su entorno, su cultura y las libertades. Y lo hacemos así porque creemos que es necesario un cambio de modelo que Nafarroa reclama. El eje central debe ser, en todo momento, poner las necesidades e intereses de las personas por encima de los intereses económicos y financieros. Las políticas económicas y sociales de UPN están dejando a los ciudadanos y ciudadanas navarras en una situación límite. Las cifras de personas en paro siguen subiendo y cada día hay más familias navarra que tienen que hacer frente a la pobreza. Los cantos de sirena que durante años hemos escuchado sobre la bonanza económica en Navarra se están deshaciendo. Estamos comprobando cuáles son las consecuencias del modelo político y económico que tanto UPN como PSN han estado imponiéndonos durante demasiado tiempo. Un modelo basado en la opacidad, en el ocultismo y en el despilfarro. En el despilfarro del dinero público, el dinero de todos los navarros y las navarras. No hay dinero. Esa es la frase mágica tras la que se esconden para seguir recortando. No hay dinero. Es la excusa de un modelo caduco y la pantalla de una agresión ideológica. Los recortes al estado de bienestar, de los servicios públicos y de las políticas sociales merman día tras día la calidad de vida de los ciudadanos navarros. No hay dinero, dicen. Ocultan así el despilfarro con el que han gobernado tanto UPN como PSN. Apelamos a los navarros y las navarras para construir unas nuevas mayorías y queremos oír su voz, sus propuestas, porque ya hemos comprobado como ni UPN ni PSN han sido capaces de hacer frente a las políticas del Partido Popular y de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas navarras. En los últimos meses hemos visto impresionantes muestras de ese hartazgo. Las movilizaciones son cada día más numerosas y en Navarra en el plazo de un año hemos conocido tres jornadas de huelga con una característica común, hartazgo y ansias de cambio. Por todo ello, es necesario dar un giro y cambiar el rumbo de la política navarra y de las instituciones navarras. Un giro para que dejen de dar la espalda a la sociedad y empiecen a tomar medidas con la ciudadanía y para la ciudadanía. Estamos convencidos y convencidas de que en Navarra se pueden crear nuevas mayorías políticas. Desde aquí, tendemos la mano a todas las personas y colectivos que quieran aportar, debatir y acordar con nosotras y con nosotros las bases de la Navarra del futuro, las bases de la regeneración democrática de Navarra. Gracias.